He dispuesto la declaratoria del estado de emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. De esta manera, la noche del día de ayer, el mandatario de la República, acompañado de sus ministros, anunció un mensaje a la Nación declarando en estado de emergencia departamentos de San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca luego del fuerte sismo de magnitud de 7.5 que sacudió el pasado 28 de noviembre. Además, señaló haberse trasladado desde un primer momento a la zona de Amazonas y otras regiones afectadas por el terremoto, para así apoyar a los damnificados. Desde el primer momento he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos merecemos. Finalmente, el jefe de Estado indicó que en su gobierno continuará trabajando en las grandes prioridades, que son la masificación del gas para todos los peruanos, la renegociación de los contratos lesivos para el Estado y el cobro de las deudas históricas en la segunda reforma agraria.